¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Valladolid 3, Barcelona 1 De verdad que se acabe esta liga ya Porque a mí no me vale el argumento o la excusa de que ya hemos ganado la liga ¿Y qué pasa con el escudo? ¿Qué pasa con el orgullo de muchos jugadores que se están jugando a su futuro? Lo que ha demostrado el partido de hoy con tal Valladolid Es que el Barça no tiene banquillo Por eso palmamos en la Champions Porque el nivel del banquillo del Barcelona deja mucho que desear Hoy por ejemplo Xavi probó con Eric García de pivote Y más de lo mismo Ha sido el peor del partido Con el penalti, rompiendo el fuera de juego Va a las decisiones, se precipita Menos mal, menos mal que Eric Le deseo suerte, por supuesto Pero menos mal que va a estar en el mercado Y va a salir del Barça en el próximo mes de junio Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de informar Que al finalizar el partido Con tal Valladolid Xavi ha querido dar una gran noticia a la plantilla Que por supuesto Estaban un poco tristes por la derrota Para alegrarles la noche Xavi acaba de confirmar En Valladolid a los jugadores El bombazo del siglo del Barça El talón del Barcelona Ha informado a la plantilla del Barça Que ha tenido una conversación telefónica con Messi hoy Y el crack argentino Le ha asegurado que va a esperar al Barcelona hasta el final Leo sabe que como mucho La próxima semana la Liga Va a aprobar el plan financiero del Barcelona Y el astro argentino Firmará por nuestro querido Barça Para las dos próximas temporadas Y ojo las buenas noticias No se acaban aquí La salida de Jules Kounde hacia la Premier Por unos 80 o 90 millones de euros Posiblemente al Chelsea Va a permitir al Barcelona Hacer otro fichaje top Aparte el de Leo Messi Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos